Hemos conversado con las autoridades, sí pues, hemos conversado con las autoridades y nos preocupa tanto como a los transportistas locales el Reglamento Nacional de Tránsito y de Vehículos. Sin embargo, creemos que hemos llegado a soluciones que son bastante prácticas en ese sentido. A nosotros nos preocupa, en primer lugar, el tamaño de las multas que a ellos también seguramente les preocupa porque eso no genera más que, digamos, una mayor corrupción policial de la que ya tenemos. Usted sabe que la Defensora del Pueblo informó aquí en este programa que todas las intervenciones policiales en el país, el 30% terminaban siempre en coimas. Entonces, con las multas sucede lo que sucede con los impuestos. A mayor tasa de impuestos, mayor evasión. A mayor cantidad de multas, a mayor tamaño de multas, mayore la corrupción. Entonces, en ese sentido no estamos de acuerdo. Le decía que hemos logrado con la autoridad unos acuerdos que dicen más o menos lo siguiente. Que con el propósito de quitarle la, digamos, la acción de la policía para intervenir. O sea, se permite solamente que la policía pueda intervenir a los transportistas en dos circunstancias. La primera de ellas es en una flagrancia, digamos, que se produzca en el acto. O sea, en una circunstancia de flagrancia. La segunda es con la autorización de la autoridad competente en operativos previamente ordenados y coordinados. En esas dos únicas circunstancias. Entonces, con esto se limita la capacidad que hoy en día tiene la policía para intervenir y cubrir lo que nosotros consideramos un incentivo perverso que han implementado las municipalidades y algunas autoridades locales. En el sentido de que establecen cupos diarios para que la policía cumpla conjuntamente con sus funcionarios y puedan intervenir a la mayor cantidad de transportistas en vista de que con eso cubren sus presupuestos, digamos, parte de sus presupuestos las multas. Lo cual realmente considero es un incentivo perverso para la formalización y el, digamos, avanzar en el proceso de mejorar la situación del tránsito y del transporte en las ciudades. Gracias, señor Luis Cixia, director de APOIP, la Asociación de Propietarios del Unibus Interprovincial. ¿Cómo aprecia usted la situación que se ha creado hasta el momento? Y esta división, en buena cuenta, es decir, en el caso de los transportes interprovinciales se puede llegar a un arreglo, en cambio, en lo que se refiere al transporte urbano no ha sido así. ¿Qué otras opiniones tiene usted? Buen día, don Raúl, y con la venia de Alfonso, nombrado vocero por los unibuceros y camioneros. Pero respondiendo a la pregunta, definitivamente, o sea, la solución estuvo desde el 23 de diciembre del año pasado que nos citó el actual ministro de Transportes a una mesa de diálogo donde ha sido constante, donde ha sido en una mesa perenne de donde están todos los envios de transporte, ya sean camioneros, omnibuceros, taxistas, microbuseros, hasta mototaxistas. Y al señor Rojas, yo le he visto en dos oportunidades, también en la comisión de transporte del Congreso. Pero, si bien es cierto, hay varios gremios acá en Lima de microbuseros y de taxistas, hay unos que no están acreditados, don Raúl. Entonces, ¿a dónde le envían la invitación? ¿Dónde los llaman? ¿Dónde los ubican? Desde ahí comienza la informalidad también en alguno de ellos, con el respeto que se merece nuestro colega Omar Calderón. Pero, ¿cómo se atreve a decir que los nuevos semáforos inteligentes están en contra también y que ocasionan, van a ocasionar fuertes multas? No, señor. Los semáforos inteligentes no tienen naranja o ámbar, luz ámbar, porque ya tienen numeración. Y un chofer que no sepa contar, pues no ha ido ni siquiera primero de primaria. Entonces, ¿cómo reclamar eso? No lo entiendo. Y para mí, de un principio, no cuesta nada una papeleta. Pero si te apasa la luz roja, si te haces el macho de que le estás en contra y que no pasa nada y te sobrepasas a otro y te maneja borracho, y si manejas drogado, pues eso sí tiene costo. La policía, y algunos policías son corruptos, ¿por qué están mal pagados? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que incumplimos con la norma. Si la papeleta cuesta 800 soles y el 50%, en el peor de los casos, que tú no puedes pagar ante los 7 días, no te la pases a la luz roja y vas a ver que no pasa nada. Y no tienes un policía corrupto. Vamos a hacer una pausa y luego siguen las preguntas. 7 y 36 en RPP. Las 7 y 36 es la hora del Perú gracias a Pasarela.